Una de las mujeres del momento en el mundo del espectáculo es Yalicha Aparicio, quien logró un increíble salto a la fama luego de haber protagonizado la cinta exitosa Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Gracias a su interpretación magistral de Cleo, Yalicha ha sido el centro de atención de los medios de comunicación, pues la joven maestra de preescolar se convirtió en una figura pública de forma impensada, a tal punto que está nomida al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Asimismo, Yalicha fue tema de discusión en redes sociales, pues mientras unos aplauden lo logrado por ella otros simplemente no muestran empatía con la mexicana y la han criticado con crueles comentarios racistas. Sin embargo, la hermosa actriz continúa brillando sin fijarse demasiado en todo lo negativo que expresan algunos, e incluso hace poco se filtró en redes sociales la reacción de Aparicio cuando se encontró con un regalo de lo más peculiar. Artesanos mexicanos decidieron expresar el gran aprecio que tienen por Yalicha, y realizaron una piñata para retratar el cariño que tienen por ella, una figura de doble vista que muestra por un lado al personaje Cleo, y por el otro a Yalicha Aparicio. La imagen ya había salido semanas atrás cuando la mexicana alcanzó popularidad pero en esta ocasión los creadores decidieron hacerle llegar el obsequio. Porque el arte del mexicano está presente. Por todos los que creemos en México. Felicidades a Yalicha Aparicio, Alfonso Cuaron y Marina de Tavira por las 10 nominaciones al Oscar por Roma, nunca dejen de soñar. Un placer enorme causar estas sonrisas con nuestro trabajo Yalicha Aparicio, un homenaje de corazón desde la frontera más fabulosa y bella del mundo, felicidades, SIC. Mira el bello momento en que la actriz observa la piñata a continuación, sin duda, Yalicha se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y el público espera tener la oportunidad de verla participar en más proyectos. Con información de Radio Fórmula, Facebook y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Traducido por Marie Arias